Me cambiaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracaso ya ves Y tú sabes bien que yo, yo ya no quiero tu calor Vete, vete Me cambiaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracaso ya ves Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera en tu trama Poco a poco estaría muriendo al quererte así Te confieso que fue para bien de los dos que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo de enamorarme de ti Sol negro, y yo que buscaba tu gallo tan solo encontré fracaso Sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu marcel hasta el último aliento Y aunque pase el tiempo, yo me quedo con el sonido sabroso Me cambiaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracaso ya ves Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera en tu trama Poco a poco estaría muriendo al quererte así Te confieso que fue para bien de los dos que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo de enamorarme de ti Sol negro, y yo que buscaba tu gallo tan solo encontré el fracaso Sol negro, sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu marcel hasta el último aliento Sol negro, y yo que buscaba tu gallo tan solo encontré el fracaso Sol negro, sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu marcel hasta el último aliento Al pasito nomás Territo ¡Ahí viene el pianista!